Yo soy un delante del Poder Judicial, mi función consiste en segurar la Constitución Española, en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, dentro de esto implica el aplicar la ley, los mecanismos que nos proporciona otro poder, que es el poder legislativo. No tenemos potestad legislativa, solamente judicial, como bien he dicho, y por tanto, en los nueve años que yo llevo en un juzgado de violencia, pues lo que pretendemos, mis compañeros y yo, es aplicar esa ley, que en principio nos pareció bastante buena, coincido con Laura, que fue un mecanismo legislativo novedoso, mundialmente, hemos tenido oportunidad de ir a Argentina, de dar una charla también en Francia, y tanto en el marco de la Unión Europea, en esta última intervención que tuve en el año pasado, pues estaban asombrados de los progresos que habíamos hecho aquí, pensarían que éramos los bárbaros del sur y que, ¿cómo era posible que tuviéramos este mecanismo legal? Igualmente en Argentina, que allí están todavía más en marquillas. Entonces, ¿qué quiere decirse? Que nos encontramos con los jueces, hace nueve años, con una ley de violencia, que utilizó el mecanismo legislativo de aglutinar en una ley todas las reformas, en vez de ir reformando cada ley en particular, ley de denunciamiento criminal, con el penal, lo que hizo fue, en un mismo texto legal, legal, para que, siguiendo una política transversal, poder actuar contra la violencia del género. Los jueces, en un principio, que recibimos esta ley, pues íbamos como cualquier ley nueva, intentando ver cómo se podía quitar de la mejor manera para las víctimas, para tutelar sus derechos, para sancionar al delincuente y para que se cumpliera la restitución, reparación e intimidación de esas personas, víctimas de violencia, así como sus hijos, que son también víctimas, a veces indirectas y a veces directas de esa violencia. Yo, hace nueve años, que estuve en un juego de violencia exclusivo, hace solo siete, la diferencia entre un juzgado exclusivo y un juzgado con competencias compartidas, como dice la Lili Sabismal, era en la noche y el día, la labor que yo desempeñaba siendo la misma persona, pero los medios eran, porque eso quiere decir, claro, que a lo mejor la perfección que tiene gloria del funcionamiento de los juzgados, no es lo mismo en los juzgados que otros. Yo puedo hablar de mi experiencia en Madrid, en Madrid existen 11 órganos de competencias exclusivas, en lo que es Madrid Capital, y en la periferia ya hay muchas localidades que también cuentan con juzgados exclusivos. Cuando yo llegué a un hogar de la periferia, en mi juzgado compatibilizaba la materia de violencia del género con materia de instrucción de todo tipo de delitos, materia de familia de todo tipo de familia, no solamente la que se ve inmersa en un ámbito de violencia del género, competencia para juicios de falta, era uno para, y además teníamos que hacer una semana de guardia, cuando nos tocaba con los compañeros, y entonces eran 6 jugados de instrucción. Cuando yo llegué a Madrid y vi esa organización que había, aunque era matador también, porque entonces no teníamos sistema de guardia, y hacíamos jornadas que empezábamos a las 9 de la mañana y podíamos salir a las 6 y a las 7 sin haber comido, porque teníamos 20 asuntos ese día y teníamos que solucionarlos. Si nos íbamos a comer ya podíamos acabar a las 12, eso era el día a día. Ahora eso se ha solucionado gracias al observatorio que pensó en poner guardias dentro de los juzgados de violencia exclusiva. Esto suponía que ya el resto de los días que no estábamos de guardia podíamos organizar la hacienda y atender el resto en papel, resolver recursos, no sé, lo que es la marcha cotidiana. Los colegios de violencia tienen un servicio de guardia, hacemos dos guardias al mes de tres días sucesivos, y estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Durante los días de guardia fundamentalmente lo que hacemos son juicios rápidos, son los juicios que han hecho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los señalamientos en la agenda programada de señalamientos, entonces citan a cada juicio con un intervalo de una media hora, claro que evidentemente media hora no se hace un juicio rápido, eso conlleva retrasos, eso es algo que siempre yo pido disculpas a las propias víctimas, a los abogados de los siguientes juicios, porque aunque empecemos a la hora, cosa que a la hora no se suele empezar, porque cuando no llega el abogado, viste el primer juicio, tenemos que estar esperando al fiscal, en fin, esas son pequeñas disculpciones que se tratan de solventar en la práctica, con la finalidad de producir el mejor servicio, a las mujeres que, como ha dicho Gloria, no solamente van a las comisarías con los niños, sino que aquello tiene contada una guardería habitualmente, con los cochecitos, con, en fin, mis funcionarios están muy concienciados, y cuando los niños ya andan, ya tal, para evitar que estén en la sala de audiencia, pues los entretienen con dibujos, con pinturas, no tenemos instalaciones adecuadas en este sentido, pero los apartamos en el hábito del ciudadano para evitar que escriban ese conflicto, e incluso vean que viene maltratado, excusado por la policía, en fin, toda esa situación que no creo que sea adecuada para un niño que ha presionado. Bueno, este es el día a día del cual, igual, ya, juicios rápidos, por lo menos tenemos siete u ocho más días, y luego también entran lo que son las realizaciones de detenidos, personas que han procedido el protocolo, les han detenido pero no han tenido citar a la víctima, entonces no se puede hacer a juicios rápidos en el mismo día, con lo cual tenemos que oírlo y legalizarlo, por lo que significa, o bien dejarlo en libertad, o bien entrar en presión provisional. Como saben ustedes, una reforma que fue hace varios años, la jueza de instrucción, hospital o la potestad, de ingresar en presión provisional a los detenidos, o nuestra propia cuenta que tiene que pedirlo siempre, tiene que solicitarlo, o la acusación particular, o el ministerio fiscal. Lo que sí podemos hacer en oficio es dictar medidas de protección a las víctimas. Hay dos sistemas, la orden de protección, no fue una innovación de la ley de medidas de protección integral, ya existió desde el año 2003, pero lo que hizo la ley de protección es ampliar el linko de medidas que dentro del marco de la orden de protección se pueden concentrar a las víctimas. Yo creo que es una buena herramienta, porque garantiza una protección en general, puede permitir no solamente adoptar medidas de carácter penal, como puede ser la prohibición de acudir a determinadas lugares, la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, la salida del domicilio, del maltratador, la prohibición de acudir al lugar donde reside la mujer, en una distancia incluso de la propia comunidad autónoma, se le puede arreglar mucho más que los 500 metros típicos, sino también un elisco de medidas civiles, con el objeto de que la mujer no tenga que ir urgentemente a pedir una demanda de divorcio o de medidas de protección de los hijos, sino que en el marco del proceso penal pueda ya tener esa protección. Esto implica que ya se va a resolver en esa misma mañana, previa a la comparecencia de las partes, pues la obra de custodia, medicina de visitas, quién se va a quedar con el domicilio familiar y la prisión de alimentos para los hijos, porque en muchas ocasiones la víctima depende económicamente del maltratador. Bueno, entonces, esta es lo que yo hago en un día de guardia normal. Luego, otra manera, al entrar las denuncias al juzgado, es a través de las diligencias previas. Cuando no estamos de guardia, recibimos una media de unas cinco denuncias al día. Yo tengo que minutarlas, es decir, ponerle a los funcionarios las actuaciones que hay que hacer a partir de que llega una denuncia. No todas exigen el mismo tratamiento, la mayoría de las veces simplemente es oír ambas partes, que la víctima pase por el médico forense, con el parte que le ha expedido su médico de cabecera o el médico de examen, y simplemente con eso ya se hace la calificación y eso puede durar cuatro o cinco meses hasta que se le va a un juzgado penal para una denuncia provincial, según si la pena es superior o inferior a cinco años de prisión, la que podría conllevar el delito, y podría tener una respuesta judicial y en una media de cinco o seis meses puede tener sentencia a ese asunto. A mí me gustaría ser positiva en cuanto a los datos que ha ofrecido Gloria, porque a mí en la guerra de datos no me gusta entrar, parece que estamos en las elecciones y que todo el mundo ha ganado las elecciones, o cuando vamos a una manifestación y según sea el convocante hay más participantes o no. Pues en materia de violencia yo me he ligado siempre por las cifras que ha dado el observatorio de violencia doméstica y de género. Entonces, en el último informe trimestral que ha dado en el coche de los datos del año 2014, pues la verdad es que en primer trimestre se dictaron 12.000 sentencias, de las cuales el 60% fueron con animatorias. Yo creo que no es un porcentaje que representa que hay una tutela judicial ahí hacia las víctimas. Actualmente hay 100.000 mujeres que cuentan con protección policial activa y 6.000 personas, 6.000 internos que están cumpliendo condena en los centros penitenciarios españoles y esto es consecuencia de la ley en general, pienso yo. Entonces, no vamos a echar piedras contra nuestros trabajos. Yo pienso que la sociedad no tiene que yo llevo en la justicia desde hace 30 años. Y yo hace 20 me preguntáis y yo no sabía lo que era la violencia de género aún perteneciendo a la justicia de la administración de la justicia. ¿Qué ha cambiado? Pues que se ha hecho visible el problema y uno de los métodos, de las herramientas que tenemos para luchar es visibilizar el problema. Y a mí me gusta recordar en todas las intervenciones que hago siempre y con un pequeño homenaje rendido a una persona que cambió que cambió gracias a, no gracias, debido a que era no ser su marido, en la concienciación social de las asociaciones y de los medios de comunicación hacia este problema. Eso visibilizó hasta el punto de que mi destapero cuando yo he hecho recente a esto conocían el tema. Me gustaría mencionar a Ana Dorante que en diciembre de 1927 fue asesinado por su marido después de que saliera en un programa en televisión enunciando los malos tratos sufridos. Y además, me doy la favor, por favor, hasta que me emociono hasta recortarlo porque me parece una avergación en la manera que murió esa mujer. Entonces, bueno, esto supuso un cambio de actitud. Entonces, a mí me gusta ser positiva porque pienso que en diez años, que todavía no ha sido de aplicación de la ley entera, hemos avanzado muchísimo. Yo tengo un civil de decir, bueno, la ley es una estructura, es como el que construye una casa tenemos unos buenos cimientos, unos buenos forjados y sobre eso tenemos que ir construyendo. ¿Y cómo es un problema que concierne a toda la sociedad? Pues todos tenemos que poner nuestro gran placer, no echarnos a unos a otros culpas sobre algo que yo creo que hay bastante sensibilidad social dentro de los colectivos, empezando por mis propios compañeros y luego para mi casa, pero es verdad porque yo lo que observo en Madrid, que somos once, es que, y además hay mayoría de hombres ahora, jueces de violencia que mujeres, es una alta sensibilidad, pertenecemos a distintos asociaciones profesionales, yo pertenezco a Francisco de Victoria, tengo jueces y compañeros que pertenecen a jueces para democracia, yo creo que los menos son los de la asociación más conservadora, la APM, pero todos aportamos nuestro parecer, si nos hemos preocupado por formarnos, por ir a los cursos que ha dado el consejo desde que empezamos, porque veíamos como una necesidad el tener unas pausas de comportamiento, nunca, yo por lo menos hablo de mi experiencia, me ha templado a mí la mano sobre ni para meter a un maltratador en la cárcel, ni para denegar una orden de protección, porque hay también casos que no son de orden, serán maltrato, efectivamente, pero para que se conceda una medida cautelar, tenemos la requisito de toda medida cautelar, que es apariencia de fumus boni iuris, que es apariencia de buen derecho, es decir, que la denuncia tema consistencia y además periculum in mora el tener de ningún peligro de que esa persona pueda sufrir un mal por parte de su apresor. Bien, es verdad que nosotros somos el último escalón, cuando hablamos de qué pueden hacer las administraciones nosotros, cuando nos llega la denuncia es porque ya se produce un hecho delictivo, igual que cuando hay un robo en este sentido, claro, es imposible erradicar por completo la denuncia porque es la actividad delictiva, ojalá la sociedad pudiera algún día erradicarla, pero aunque sea la sociedad muy avanzada, sigue existiendo el delito, el delito a lo general, la denuncia asistida, lo que tendremos que hacer es evitar que avance, pariarla, prevenirla, para evitar que vaya en progresión e incluso pueda disminuir. Yo quiero ser positiva, quiero pensar que las cosas van a ir mejor, de hecho, hay repuntes, claro, las estadísticas, 700 víctimas en un observatorio, es un número razonable en 11 años que se vienen recogiendo, estos datos del año 2003, que pueden ser más, según las cifras de las asociaciones de mujeres, esto es lo que hay que evitar, que una persona que ha pedido ayuda pueda verse inmersa en eso. El consuelo que nos queda a veces es que hay personas que han sido cortas a la voz de sus maridos y no habían denunciado. Eso no es un óbice, porque quizás su entorno tampoco lo conocía. A mí me llama la atención en los datos últimos del observatorio que se han leído que el número de denuncias sea, el porcentaje mayor provengan de la propia víctima, que no provengan de su entorno. Es muy bajo, es muy bajo, también las asociaciones y los servicios de atención social tienen en sus manos la posibilidad de denunciar y eso es todavía más bajo en el entorno de la víctima. Y si el primer escalón que tendría que recorrer la víctima es ir a pedir asesoramiento, porque así va más reforzada, más respaldada y que cuando va al juzgado sabe exactamente lo que quiere y sabe a lo que más, porque muchas víctimas de la de ellos o personas despistadas, incluso habiendo hablado con su abogado, porque a lo mejor la visita, el organista, es de 10 minutos antes de entrar a la sala y eso no es una información adecuada, no me entiende. Entonces todos tenemos ahí una parte que disculpa, en mis primeros momentos de violencia yo veía abogados que llevaban ya una trayectoria en violencia que llevaban mucho tiempo y se desveía en la manera de defender a la víctima, en las preguntas, en la solvencia que tenían delante del tribunal. Lo que observo últimamente es que ha cambiado, claro, que es una jurisdicción también y una materia que quema mucho, que quema mucho y es que tengo mis mecanismos de autoprotección porque cuando estoy muy quemada pues pido un permiso, me voy y yo sé, me genero la mente porque si no, no estás en condiciones adecuadas a prestar un nuevo servicio. Entonces, a los abogados le debe pasar igual. Entre que ha habido recortes en la ley de justicia gratuita, les pagan muy mitad, la gente que la gente tiene que pagar sus hipócritas y tiene que vivir, pues a lo mejor cambia de jurisdicción entre que están firmados entre que no les pagan, viene gente nueva, esa gente nueva hasta que se recicla y hasta que coge el tranquillo sobre cómo se tiene que actuar, pues veo a las víctimas que si no fuera por el Ministerio Fiscal que también ejerce en el juicio sus derechos, refiere la legalidad, pues un poco conjuagos el sistema de protección. Ahora se ha implementado el hecho de que ofrecer a las víctimas desde el primer momento que van a la denuncia una asistencia a entrada y eso pues yo creo que mejorará un poquito el sistema porque claro desde el primer momento coincidirán las cosas que dicen en la primera denuncia con las que nos cuentan a nosotros porque claro, esto no nos queda mucho el hecho de que vayan a lo mejor a la policía y digan no, mi marido me pegó ayer o mi compañero me pegó y tal y ya está ahí se viene y luego cuando llegan a los juzgados empezamos a interrogar porque claro hacemos una ronda primero pregunto yo luego al fiscal luego a su abogado luego a la defensa y a más de tantas preguntas al final aparece a flora cosas, vamos absolutamente inimaginables ya nos cuentan toda su vida pero ese sería el papel que tendría que hacer la policía allí porque es un poco ya digo en principio dudamos por ese tema porque ya hay contradicciones ya hay cosas nuevas entonces nos perturba un poco en la mecánica de decir ¿esto por qué ha pasado? porque ahora empiezan a contar cosas que no os había contado al principio entonces bueno es asomar un poquito los mecanismos tenemos la estructura tenemos los cimientos la casa está bien bien sólida bien construida ahora tenemos que poner las ventanas tenemos que poner la escalera y eso son los mecanismos de protección que se van implementando por citar un ejemplo al principio cuando se crearon las medidas cautelares se implementaron por la ley no se pensó en un mecanismo de cómo se podía proteger más en el año 2009 se crearon las pulseras electrónicas los medios telemáticos de control de proximidad eso ya fue afinar un poco más la protección de la víctima porque una mera orden de protección de un papel no garantiza que a eso no se vuelva a afectar en cambio ya con un dispositivo telemático le da tiempo a las fuerzas de seguridad a acudir yo de hecho no conozco ningún caso de que teniendo una pulsera la mujer haya sido víctima o maldad algunos da pero no se el segundo otro mecanismo bueno que se ha implementado pese a los reportes es que pese a las tasas judiciales y pese al reporte en asistencia jurídica gratuita se hizo una modificación en el año pasado en la ley de tasas y de asistencia jurídica gratuita que supone que la mujer víctima de violencia cualquiera que sea en situación económica tiene derecho a la gratuidad judicial o a la gratuidad es decir lo que es para ni casas ni al abogado cualquiera que sea en su nivel económico y luego pues que en lo que me preocupa lo que me preocupa sobre el tema de las de las sobreseguimientos a los que ha hecho referencia Gloria es que muchas veces la propiedad es la que contribuye a que haya sobreseguimientos más que sobreseguimientos hablamos de sentencias absolutorias es decir porque sobreseguimientos es que no llega siquiera a juicio cuando hay una sentencia absolutoria la mayoría de los casos nosotros vemos las sentencias que evitan los jugos penales porque yo soy un jugador de discusión yo no tengo conestad de dictar sentencias salvo que el acusado se conforme con las penas y con los hechos entonces existe una sentencia conformida que prácticamente es de modelo pero lo que yo veo en las sentencias que me vienen de los jugos penales en las audiencias provinciales es que hay muchas resoluciones porque la víctima no declara en el acto de juicio no lo hay estoy hablando estadísticamente Gloria no te ofendas yo estoy hablando de mi experiencia hay 3% hay muchas a mi me parecen muchas a lo mejor a mi me pone los nervios que después de haber hecho una instrucción venga del juzgado penal el juicio rápido que yo he instruido hace 10 días antes y que por eso tengo fresco el asunto me acuerdo de que caso es tengo buena memoria gracias a Dios y digo fíjate esta señora a lo mejor ya no declaró en instrucción pero los fiscales tienen las instrucciones de no obstante formular escrito una acusación porque la mujer puede cambiar el criterio cuando vaya al juego penal pero en este caso no voy a decir mucho es decir algunas las mujeres se retractan es decir quieren volver a vivir con su maltrasador y eso es una realidad y además se ha criticado se ha criticado la dispensa no declarar que les ampara porque el artículo 416 de la ley de juiciamiento criminal se ha criticado por la doctrina científica porque cuando ese artículo se impuso en la ley de juiciamiento se estaba pensando no para víctimas no para testigos víctimas que son las mujeres sino para otro tipo de delitos cuando tú estás casada con alguien este señor ha golpeado a alguien fuera de un ámbito familiar y tú como mujer pues la ley te obliga a declarar pero con esa dispensa para preservar los vínculos de sanidad que te unen con tu marido o con tu hijo pues no tienes por qué declarar contra él pero en este caso lo que se ha criticado es que este artículo está pensado para una persona que encima esté en la propia víctima la que se pueda acoger a esa dispensa y esto se está estudiando esto que en muchas voces que he oído en muchas conferencias en congresos lo que se quiere es suprimir para las víctimas de violencia es decir si tú das el paso de formular una defensa tú tienes que ayudar y tienes que cooperar con la administración de justicia para ofrecer unas pruebas para que el fiscal pueda formular una acusación para que luego el tribunal pueda condenar porque aunque haya un parque médico de lesiones desde luego el imputador va a guardar silencio si ella también guarda silencio el tribunal no puede apreciar cómo se han producido esas lesiones que reflejan el partido y de todas todas es la solucionaria y eso me preocupa a mí como juez porque claro también nuestro trabajo sería ahí destructor fatal no le es el fruto o sea nosotros somos función pública pero como una empresa también tenemos un más objetivo valoramos el esfuerzo que se vea recompensado con condenas cuando hay que condenar porque vivimos en un estado democrático de derecho y hay que tener prueba igual que hay una presunción de una esencia y luego me gustaría hacer un adjunto a este punto que he querido que alguno de los compañeros ha hablado de las custodias compartidas y esta vea la guardia y custodia compartida por el artículo 92 7 del Poder del Fil para los casos de violencia de género cuando cualquier de las partes esté inmerso en violencia género no se puede no mencionar la propiedad de la propiedad sí que la piden evidentemente yo aparte de buscar con discusión toda también tengo competencias en el árbitro civil como juez de familia el jugador de violencia un híbrido digamos es un jugo de discusión un jugo de fotografía y en alguna demanda los marcatadores se permiten el uso de derechos que ha compartido no sé si van asesorados porque ese artículo está ahí evita que se pueda porque se va a hacer una nueva interacción entonces no es muy igual que se va a hacer de las exclusivas también las piden pero se conceden en muy pocos casos antes de dejar al niño desprotegido me lo pide el propio fiscal yo he conseguido muy pocas custodias exclusivas a un revés apenas yo quiero recordar tres casos en toda mi trayectoria de nueve años en un jugo de violencia y eran casos muy concretos porque la mujer estaba en inglés armando de violencia o de drogadicción y no era capaz de atender a sus hijos entonces los servicios sociales intervenían y no lo podían en el manifiesto entonces en un caso así se le daba al padre al pobre no son graves evidentemente un padre acusador de menores desde luego no es imposible dar una foto por lo menos desde el punto de vista no sé Gloria Junta en los casos yo no sé si están volviendo en el país pero claro España es muy grande y para todo desde luego hay que depurar esos casos después de la ley que la gente bien es otra chuta desde luego hay que depurarnos igual que cualquier otra profesión bueno espero que no hayas cansado espero que sea así la gente agradecida y muchas gracias muchas gracias a Carmen también por tu acutarte al bien porque al final siempre es caso y si os parece aquí no hay turno de debate no hay turno de debate